Si lo voy a decir, te voy a presentar en la recocha al Barretis, hoy miércoles 20 de marzo de 2019 Si lo voy a decir, te voy a presentar en la recocha al Barretis, hoy miércoles 20 de marzo de 2019 Miércoles 20 de marzo de 2019, la recocha a la convivencia, la recocha al ejemplo, la recocha a los veteranos Que se juega cada 8 días, los miércoles acá, si no llueve, si la cancha está en un estado para jugar como hoy A pesar de la lluvia de los últimos días, la cancha está en un estado normal para poder jugar A lo mejor para los verdes, está el barquero del marzo La tira del marzo de 2020, la recocha al Barretis, крутita, acompaña el barujá en el barco de 2011 Llega 8,5 minutos de 2015, el barco de 2015, la recocha al Barretis, que en la recocha al Barretis y al Barretis, el barco de 2015 Gracias.